¿Por qué vas a hacer el caerse, amigo? ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Oh, tía! ¡Hércules! ¿Qué dices, tío? ¡Soy Hércules! Ya está, ganamos la partida ¡Hércules era el dios pringao! Era un semidios, no era ni un dios ¡Aro, aro! Es verdad, tío, ¿cómo te sabes la historia? Me da igual, soy Hércules O sea, ya está, ganamos la partida O sea, soy yo, o sea, estoy yo Estoy yo en el juego, mírame Si soy igual Yo soy igual también que Nath, ¿vale? Está esto bueno, tío ¡Hostia! Estoy en el juego ¿En serio? ¡Qué guapo, tío! Yo también, mira, soy este Sí, tiene las mismas tetas que en persona Es la hostia esto, tío Ahora un poco más de nada Me ha superado ¡Lol, tío! ¡Qué guapo! Está así a un hijo, tío Ya está ganado ¡Hostia, qué primer plano, chaval! ¡Mira! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Ves, me han matado! ¡Dale, dale, dale! ¡Me han matado! Pero tú dale, da igual ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! Somos una piña, Hércules lidera el equipo Me tiro a por este, que tiene poca vida ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Que muero, que muero, que muero! ¡Me voy, me voy! ¡Huye, huye, huye! ¡Mira, mira! ¡Que me lo cargo! ¡Le hundo! ¡Vámonos ahí! ¡Ay, buenísima! Vale ¡Va, vaqueo! Entonces yo tengo que comprar cosas de daño ¡Vámonos aquí, Hércules, joder! Eso no, porque eso no es como cuando tiras por la cadena a él ¿Ha visto eso? Y si mira y lo mato, no ¡Toma! ¡Madre! ¡Cómo hundo aquí, pechos! Trabajo en equipo, tú Me he gastado el maná en 5 segundos ¡Toma, pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! ¡Toma! ¡Que buena, que buena! ¡Ha comprado leche, eh! ¡Ha comprado leche, sí, sí, sí! ¡Madre mía, tío! ¡Que pesado el Ra este! ¡Para saludarme, tío! ¡Para que panquillo reír! ¡Le tiro la Q, eh! ¡Muere, muere, muere! ¡Se la lío! ¡Ese muere! ¡No! ¡No me digas! ¡Toma! ¡Buena, buena! Mantened las distancias, eh ¡Toma! ¡Le he dado, le he dado! ¡Que buena! ¡No sé cómo me lo cargado yo, pero buena! ¡Porque más se te cae ese, amigo! ¡Que buena! ¡Madre mía! ¡El Pepe está un pire! ¡Nos he reventado en la piedra, tú! ¡Pues tiramos el Penny, eh! ¿Me he hecho doble? Sí, sí, te he hecho doble ¡Te has hecho la doble, te has hecho la doble! Sí, sí, le se ha aplastado con la piedra ¡Venga, vamos a por el Titán! ¡Venga, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuánto les queda por salir? ¡Dios! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Otra, otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú, tú! ¡Hércules! ¡Si es que lo he dicho, tú! ¡Lo reventamos, lo reventamos! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Venga, chaval, madre mía! ¡Primera victoria! ¡Hércules! ¡No quiero ser un pancrash y que mate un minion! ¡No, le he metido en la torre! ¡Hostia, lo reventamos! ¡Buenísima, buenísima! Lo he metido en la torre y ha flipado ese pago ¡Oh, triple, 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 triple! ¡Venga, venga! Nada más empezar aquí, cae la triple ¡Eh, qué buena! ¿Habéis visto cómo le he echado para atrás? En plan, venga, a la torre ¡Sí, sí, sí! Ha sido buenísima ¡Necesito! ¡Pero qué hace gata en la torre! ¡Necesito comprarme a maná! ¡Vale, dale! ¡Vale! Me hizo esta comprando leche ¡Sí, y el ram! ¡Lol! ¡Pero si le tiro la piedra a la cabeza! ¡Venga, hasta te estás zancando la torre! ¡Sí, lo sé! Me ha reventado la torre, ¿no? ¡Venga, está bien! Estoy comprando más leche, chaval ¡Madre mía! ¡Ahí, uno menos! ¡Vale, vale, vale! ¡Y este queda, queda este! ¡Queda este! ¡Toma, toma, toma! ¡Vámonos ahí! ¡Venga! ¡La torre, va! ¡La torre fuera! ¡Venga! ¡Toma! ¡Madre! ¡Al este le hacen daño las habilidades, ¿no? ¡Sí! Yo, Pankyri, tú tienes poca vida, habría que tener cuidado, míralo ¡Uy! ¡Vaya! Sí, habría que tener cuidado por eso ¡Por esta mismo! ¡Venga, va! ¡Me ha matado los minions! ¡Uy! ¡Porque se puede pillar muchísimo! ¡No! ¡Ay! ¡Cuarenta y dos de vida! ¡Ya, yo me he puesto en medio! ¡Que te pides de aquí! ¡Que te tiro una piedra a la cabeza! ¡Qué pasa! ¡Tengo una ulti preparada, eh! ¡Toma, Poseidón! ¡Tengo! ¡No, no tengo ulti! ¡No tengo ulti! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Buenísima, tío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! ¡Esta es una buena! ¡Sí! ¿Cuántos segundos? ¡33 segundos! ¡Uf! ¡Si no, casi! Espérate, yo me he farmeo esto en nada ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ven aquí, titán! ¡Que te reviento yo solo! ¡Nuestros minions están! ¡Ven aquí, que soy Hércules! ¡Yo te reviento yo solo! ¡No le siento ayuda! ¡Venga, dale, dale! ¡Póndele! 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 ¡Otra victoria! ¡Venga! ¡Woohoo! Yo, con que tenga a Hércules, ya no quiero más ¿What the fuck? ¿Hay alguna...? No puedo ver otra vez a Hércules bailando el Gunna Style ¿Hay alguna skin, tío? Y voces, paquetes de voces y todo eso que son todos raras Sí, sí, lo estoy viendo ahora mismo Mira, un Hércules en otro equipo ¡Se va a cagar! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Que están aquí los tres! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Este tío compra leche! ¡Hay uno que va a comprar leche! ¡A mí mismo! ¡Sí! ¡Este tiene que... ¡No, tío! ¡Me ha toqueado! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tiene detrás uno, Pankri! ¡Ay! ¡Pero mira la vida que se ha quedado uno! ¡Ah! ¡Se van, tío! ¡Se van, tío! ¡Cagao! ¡Que sois uno! ¡Cagao! ¡Cagao! ¡Se quieren hacer el campamento de mana! ¡Vaqueo, eh! ¡Yo me voy! ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¡Yo también me voy! ¡Viene uno, viene uno, Pankri! ¡P'atrás, p'atrás, p'atrás! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Viene Thor! ¡Thor! ¡Menta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos querían hacer la 3-14! ¡Vale! ¡Ya tengo ulti, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Yo también la tengo! ¡Avisala cuando me vaya a tirar, eh! ¡Yo no! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ulti! ¡A ver! ¡Me he cargado uno! ¡Pero es que no la tengo! ¡A otro! ¡Vamos, eh! ¡A por ese! ¡Y este viene para acá! ¡Uy! ¡Casi! ¡No me va a gastar, cabrón! ¡La torre te va a dar! ¡No pasa nada! ¡Vuelve, vuelve! ¡Que la torre nos pone finos! ¡Vale! ¡Pues me echo una doble! ¡Bien! ¡A suerte! ¡Este viene para acá! ¡Cuidado, cuidado! ¡A mi va! ¡Ha fallado la ulti! ¡Cuidado, cuidado! ¡A mi va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Si! ¡Vale! ¡No tienen dos ultis! ¡Yo la tengo en 15 segundos! ¡Yo en 11! ¡Vale! ¡No la tengo! ¡Ahora no podemos morir, eh! ¡Gapta, gapta, gapta! ¡No muestras! ¡No te preocupes! ¡Vale! ¡Tres! ¡Tengo ulti, eh! ¡Yo también! ¡La tengo! ¡Vale! ¡Tiene ulti, eh! ¡A posterior! ¡Bout! ¡Ey! ¡Mi ulti! ¡Como que no ha salido bien tu ulti, eh! ¡Mi ulti se ha visto! ¡Si, si, si! ¡Ha quitado! ¡No! ¡Pero y que se ha metido! ¡Pero que se ha metido! ¡En el agua de Posito! ¡No! ¡Si va a morir! ¡Eh! 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 ¡Pendejo! ¡Me está pegando aquí! ¡No! ¡El full es muerto! ¡Esto lo mato! ¡Buenisima! ¡Tri, tri, tri, tri! ¿Qué dices? ¡Y es muerto! ¡Te ha matado muy bien, tío! ¡Mira la vida que tienen! ¡Se acaba de ir! ¡Ulti! ¿Qué? ¡No tengo aún! ¡No me queda nada! ¡Ahora tengo ulti! ¡Prepárate! 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 ¡Te matan los minions! ¡Los minions te matan! ¡Y lo matan! ¡Le matan los minions! ¡Le mató yo antes! ¡Si le mató yo a él! ¡Y no muere! ¡Lol! ¡No hay que esperar a la pancreas! ¡Ya estoy! ¡Si tienes ulti! ¡Si tienes ulti! ¡Tengo ulti! ¡Tien! ¡Ya! 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 ¡Le he dado los 3! ¡¿Sabes?! ¡Buenisima! ¡No te preocupes por mí! ¡Sigue peleando! ¡Buenisima! ¡No! ¡No he tirado ulti! ¡Buenisima! 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 Tenia una maestría en Poseidón creo ¡Si! Da igual lleva 6 kills ¡No pasa nada! ¡Buenisima! ¡Yo llevo 5 tío! ¡Que encima tienes rima! ¡Ja! ¡En nada tengo ulti eh! ¿Y este que? ¡Buenisima! ¡Toma la torre! ¡Hostia! ¡Lo he reventado metiéndolo en la torre! ¡Que te mueras ya! ¡Hombre! ¡Ha muerto! ¡Perfecto! ¡Mucha leche! ¡Joder! ¡Pero es que ese tío no ha comprado! ¡Cuatro segundos para ulti eh! ¡Este ha muerto tío! ¡Es que me... ¡Se la tiro! ¡Retiro ulti! ¡Vale! ¡Venga Pepe! ¡Si me ha reventado! ¡Como me ha reventado! ¡Se ha hecho una triple! ¡Toma ya! ¡Que tiene que ponerse ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigue peleando! ¡No te preocupes por mi! ¡Sigue peleando! ¡Toma! ¡Dios! ¡Buenisima! 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 ¡Me he cargado uno no se como! ¡Dios! ¡Y el flash que he tirado tú! ¡Uy! ¡Y el flash que he tirado tú! ¡Uy! ¡Vale! ¡Puede cuidado que nos tiran el fénix! ¡Queda! ¡Ya nada! ¡Voy! 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 Sí, 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 sí. Pero míralo, míralo. Encima le hice un huevo de... ...de daño. Y... ...están... Yo lo matamos, eh. Todo se ha desconectado, parece. Sí, está ahí. Sí, terminamos, eh. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga! ¡No, me ha matado, tío! ¡GIGI! ¡Tres seguidas! ¡Racha de tres! Esto, vamos, merece un monumento. Esto merece un monumento, tío. La mejor racha de nuestra vida. ¡Guau!